hola cómo están bienvenidos a otra clase de econometría en este vídeo vamos a ver la llamada prueba de validez conjunta del modelo la prueba f de validez conjunta del modelo es una de los es uno de los contrastes de hipótesis más importantes del modelo lineal si por eso verlo aparte están tan importantes y vamos entonces con la presentación si vayamos directo a donde habíamos dejado en el vídeo anterior que si mal no recuerdo es por acá bien les decía que vamos a ver entonces el llamado contraste de validez global del modelo este es un contraste que lleva ese nombre porque en realidad es una dosis más de hipótesis para el vector beta sombrero para todo el vector en un vídeo anterior lo que estuvimos viendo es cómo hacer intervalos de confianza y dosis más de hipótesis para un elemento de este vector un elemento cualquiera un beta sub i ahora lo que vamos a ver entonces es cómo hacemos una prueba de hipótesis para todo el vector en forma conjunta qué significa eso fíjense qué hipótesis nula y alternativa tiene la prueba tiene como hipótesis nula que el vector de parámetros beta sub cero es igual a cero si en realidad estamos hablando entonces de un vector nulo si que cuyos elementos son todos iguales a cero si mientras que la hipótesis alternativa obviamente es el complemento indica que todos los elementos de este vector son distintos de cero no en realidad esto de que beta es distinto de cero lo que significa que al menos uno de los elementos de este vector es distinto de cero si lo que está diciéndonos está de esta notación de la hipótesis alternativa es que el vector beta no es igual al vector nulo porque por lo menos uno de esos de sus elementos no puedes diferir de cero está claro si cuidado con esto entonces no deben haber visto ustedes ya esta dócima cuando estudiaron el modelo de regresión si es el contraste como les decía más más importante generalmente porque es un contraste en definitiva de la aceptación del modelo después está prueba general del modelo porque lo que está indicando no sé si alguna de las variables explicativas algunas de las variables propuestas como explicativas es tal si es decir si por lo menos una de las variables genera un efecto significativo no porque basta con que una uno uno de los elementos de este beta sea distinto de cero como para tener evidencia de que la variable explicativa correspondiente a ese coeficiente genera un impacto que es distinto de cero sobre la variable endógeno dependiente del modelo así que no nos dice cuál por supuesto no nos dice que por lo menos una de ellas genera un impacto significativo no de manera tal de que podemos rechazar la hipótesis nula si ya con que una de ellas tenga un impacto significativo sobre la variable endógena significa que el modelo es aceptable por más que tenga variables que tal vez no generan que no sean significativas no para explicar y que no contribuyan a explicar y de manera significativa no por eso entonces se lo llama contraste de validez global o prueba de validez global del modelo si está claro si rechazamos entonces la hipótesis la hipótesis nula no significa que todas las variables explicativas son buenas variables de y explicativas de y sino que por lo menos una de ellas lo es no no nos discrimina no nos especifica realmente cuáles o cuáles no cuál es o cuáles no son las variables que realmente están influyendo sobre y para eso tenemos los otros contrastes que ya hemos visto si nosotros llegamos a encontrar entonces que se rechaza esta hipótesis nula podemos aplicar tranquilamente los contrastes de validez individual para cada beta subí y ver cuáles y cuáles no sí o si realmente son todos rechazar la hipótesis nula también podría implicar no incluye la posibilidad de que todas sean buenas variables explicativas pero este test no nos dice este test simplemente tiene como hipótesis nula que ninguna es buena variable explicativa y como hipótesis alternativa que por lo menos una de ellas lo es si bien cuál es el estadístico de prueba que utiliza este contraste fíjense que tiene este estadístico con distribución f de fischer snedekor con p grados de libertad en el numerador y con n menos p grados de libertad en el denominador que involucra a lo que tenemos en este primer factor no acá en el segundo factor están n menos p el tamaño de la muestra menos el número de parámetros y acá el número de parámetros del modelo haciendo referencia en realidad al número de coeficiente del modelo el número de variables explicativas era p y aquí en este primer factor del producto lo que tenemos es en el numerador la llamada suma de cuadrados explicada del modelo es una medida de la variabilidad que es explicada por las variables propuestas como explicativas no valga la redundancia es decir que que parte de los cambios de y están asociados a cambios en las variables propuestas como explicativas del modelo mientras que el denominador este producto de entre los vectores de residuos es traspuesta e si era la suma de cuadrados residuales esto ya lo vimos cuando demostramos cómo llegar al estimador de mínimos cuadrados ordinarios de beta no esta es la suma de cuadrados residuales que no es otra cosa que una medida de la variabilidad no explicada por el modelo si es decir los cambios de la variable dependiente que no están asociados a cambios de las variables propuestas como explicativas si ya vamos a ver enseguida entonces esta demostración cómo es que este numerador aquí de este primer cociente es la suma de cuadrados explicada y por qué el denominador es la suma de cuadrados residuales y también por qué todo esto tiene distribución f de Fischer-Snedecor pero antes de entrar en esa demostración obviamente que el test es un test a pesar de tener una presentación que parece o que pareciera plantear al contraste como una prueba de tipo bilateral en realidad no es bilateral es una prueba unilateral derecha tal vez recuerden ustedes esto de cuando vieron análisis de regresión y tiene que ver con que en realidad detrás de esto está hay otras hipótesis equivalentes nada más que suelen expresarse de esta manera y no de la que hay verdaderamente de fondo que tienen que ver con con varianzas en realidad este es un test también de cociente de varianzas en donde estamos comparando algo tiene mucho que ver con esto estamos comparando la variabilidad explicada con la variabilidad no explicada por el modelo las hipótesis nula y alternativa en realidad involucran a las varianzas que tienen que ver con Y explicadas y no explicadas asociadas y no asociadas con las variables explicativas del modelo y entonces en realidad es un test de cociente de varianzas toda prueba de validez global del modelo en una regresión que como ya hemos indicado también en uno de los videos anteriores suelen ser pruebas unilaterales derechas lo que suele interesarle a uno es ver si una varianza es mayor que la otra en la hipótesis alternativa digamos que suele ser que la varianza explicada es mayor que la varianza residual si la varianza explicada es significativamente mayor que la varianza residual significa entonces que el modelo es un modelo satisfactorio es más lo explicado es más lo que el modelo contribuye a explicar de los cambios de Y de lo que no contribuye a explicar y por eso la hipótesis alternativa es que ese cociente de varianzas es mayor a 1 y por lo tanto decimos que equivale a suponer que por lo menos hay alguna variable explicativa que tiene una contribución significativa a explicar los cambios de Y y por eso también se puede representar a las hipótesis nula y alternativa de esta forma alternativa pero detrás tienen esas otras hipótesis más formales que por eso hacen que la prueba en realidad sea unilateral derecha de manera tal que si el valor observado de este estadístico una vez que hayamos hecho la estimación de los parámetros logrado el ajuste del modelo conseguido calcular las sumas de cuadrados explicados residuales y todo este valor observado si llega a ser mayor que el valor crítico dado por el nivel de confianza o de significación que deseamos utilizar vamos a rechazar la hipótesis nula ahora si ese valor observado en el estadístico no alcanza al valor crítico que nos separa de la cola derecha donde está la zona de rechazo entonces vamos a aceptar o no rechazar la hipótesis nula rechazar la hipótesis nula la primera opción significa entonces que la variabilidad explicada por el modelo es significativamente superior a la no explicada es decir que realmente por lo menos una de estas variables contribuye de manera muy significativa o está asociada de manera significativa a los cambios de Y y entonces significa que el modelo es un modelo aceptable que el modelo es válido ahora si vemos que este cociente no es lo suficientemente alto no es lo suficientemente grande significa que entonces la variabilidad explicada por el modelo no es tan grande en relación a lo no explicado como para suponer que estamos explicando de manera apropiada a la variable endógena o dependiente del modelo de ahí viene esto ¿cuándo vamos a suponer que este cociente no es lo suficientemente grande? bueno eso va a venir fijado por el nivel de confianza que en definitiva es el nivel de exigencia que nosotros le estamos imponiendo a este cociente ¿entienden? bien pero pasamos a ver como les decía la demostración de por qué ese estadístico de prueba tiene una distribución F de Fischer-Escenedecor ¿sí? vamos a partir de el modelo ajustado ¿se acuerdan que Y ¿no es cierto? podía expresarse igual a X por beta sombrero pero si en vez de beta pongo beta sombrero como estamos haciendo aquí no luego teníamos que sumar el vector de residuos ¿sí? no el vector de términos aleatorios que no es observado ¿sí? si yo acá pongo a beta sombrero entonces aquí va el vector de residuos que sí lo observamos ¿no? recuerden que X por beta sombrero no es otra cosa que Y sombrero ¿sí? el valor ajustado por el modelo y que la diferencia entre Y e Y sombrero ¿no? es igual al vector de residuos justamente ¿sí? bien ¿qué podemos hacer? fíjense que si premultiplicamos a toda esta primera expresión ¿no? por la transpuesta del vector Y ¿no? es TRI o sea que premultiplicar por su transpuesta es premultiplicar por X beta sombrero más E transpuesto el siguiente paso aquí es aplicar la transpuesta al primero de estos dos factores que hay aquí multiplicándose ¿sí? teniendo la precaución de luego observar que hay dos términos dentro de este factor entonces hay que distribuirlos perdón transponerlos a ambos ¿no? y que en el primero de ellos hay un producto así que al transponer vamos a tener que invertir el orden de esos factores ¿no? y por eso queda expresado de esta manera este primer término ¿sí? este primer factor mejor dicho luego simplemente aquí hemos aplicado propiedad distributiva entre los cuatro términos que tenemos en el segundo renglón ¿no? y por último hacemos notar que tanto x transpuesta e como e transpuesta x son iguales a cero ¿sí? que ahora enseguida lo vamos a demostrar ¿no? enseguida lo vamos a demostrar si esto es cierto entonces observen que este segundo término y el tercero se anulan y nos quedamos con que y y transpuesta y es simplemente la suma de dos términos beta sombrero transpuesta por x transpuesta x por beta sombrero más e transpuesta e esto que estamos viendo acá ya vamos a ver también no es otra cosa que la descomposición de la varianza ¿sí? ¿por qué? porque y de y ¿no? porque y transpuesta e no es otra cosa que la suma de cuadrados totales ¿sí? mientras que este primer término es la suma de cuadrados explicada y este segundo término la suma de cuadrados residuales esta es la llamada la famosa llamada descomposición de la varianza que se ve en los cursos básicos de estadística cuando se estudia el modelo de regresión lineal ¿sí? primero demostremos que x transpuesta e o e transpuesta x ¿no? son iguales a un vector nulo ¿sí? cuidado que estos son vectores ¿no? son iguales a un vector nulo pasemos a eso entonces dejemos esto fíjense lo vamos a llamar a este resultado parcial que habíamos obtenido hasta ahora ¿no? como ecuación número uno y después vamos a volver a ella por lo pronto demostremos esto que teníamos hagamos foco entonces porque si no va a quedar muy pequeño así lo pueden ver bien ¿sí? fíjense que para demostrar que x transpuesta e es igual a o e transpuesta x es igual a cero partamos de ver bien que era e el vector de residuos ¿sí? e como habíamos dicho hace no mucho ¿no? hace unos instantes en la diapositiva anterior al principio de la diapositiva anterior era igual a y el vector de observaciones de la variable dependiente menos lo que habíamos dicho era y sombrero que a su vez es igual a x por beta sombrero el vector de valores ajustados de la variable dependiente del modelo ¿sí? de la variable explicada del modelo si aquí reemplazamos a beta sombrero por su igual el estimador de mínimos cuadrados ordinarios o máximo verosímil ¿sí? podemos llegar a esta segunda expresión ¿no? luego aquí podemos reemplazar a y por el verdadero modelo ¿se acuerdan que y también era igual a x beta más mu ¿no? reemplazamos entonces aquí a y por el verdadero modelo aquí también a y por el verdadero modelo ¿sí? x por beta más mu ¿no? luego en el siguiente paso podemos aplicar distributiva en este gran segundo término que hay acá ¿no es cierto? multiplicar x por la inversa de x tras puesta de x por x tras puesta primero por x beta y después todo eso por mu y llegamos a esta cuarta línea a continuación fíjense que aquí hay algunas cosas que se pueden simplificar observen en este acá cuántos términos tenemos uno dos tres cuatro términos ¿no? en el tercer término intervienen x tras puesta x y su inversa el producto entre ellas dos es la matriz identidad ¿no? que a su vez se hace del elemento unitario del producto matricial y por lo tanto todo este tercer término en realidad es igual a x beta ¿sí? a x beta pero tiene un signo negativo o sea que también lo podemos cancelar con este primer término x beta que tiene signo positivo ¿sí? así que el primer término y el tercero se anulan entre sí y nos queda mu menos el cuarto término y así llegamos a esta quinta línea ¿no? el siguiente paso es notar que tenemos a mu como factor común de los dos términos entonces lo extraemos como factor común cuidado que hay que post multiplicarlo ¿no? para que sea conformable en el primer término como solamente está mu es como si estuviera multiplicada por la identidad de allí es que aparece esta identidad aquí ¿no? en cambio en el segundo estaba multiplicada por todo este producto de las x luego recordemos que nosotros a la identidad menos x por la inversa x transpuesta x por x transpuesta lo habíamos llamado matriz m que vimos era una matriz idempotente y simétrica ¿no? entonces por definición de m podemos reemplazar a todo este corchete que he indicado acá por m y nos queda que en realidad el vector de residuos es igual a m por mu ¿sí? a la matriz m por el vector mu bien pero nosotros no estamos interesados tanto en el vector de residuos sino en x transpuesta por el vector de residuos entonces le pre-multipliquemos a e x transpuesta si era igual a m por mu x transpuesta por e va a ser igual a x transpuesta por m por mu multiplicamos en ambos miembros pre-multiplicamos en ambos miembros por x transpuesta de esta manera llegamos a x transpuesta e ahora deshagamos lo que hicimos recién volvamos a recordar que m era igual a todo este corchete ¿sí? entonces volvemos a reemplazar a m por su igual ¿sí? distribuyamos aquí x transpuesta ¿no? con la identidad por un lado nos queda ella misma y después multiplicada por x por la inversa de x transpuesta de x y por x transpuesta lo cual nos permite fíjense simplificar a x transpuesta de x con su inversa y si simplificamos x transpuesta de x con su inversa nos va a quedar x transpuesta menos x transpuesta que nos permiten anular a esas x transpuestas y por lo tanto aquí nos queda una matriz nula ¿no es cierto? ¿sí? multiplicada por el vector de términos aleatorios cualquier cosa multiplicada por la matriz nula es igual a bueno como aquí es un vector nulo el resultado es un vector nulo ¿sí? un vector nulo acá tenemos este 0 que representa un vector nulo ¿bien? ¿de qué orden sería? fíjense que acá tenemos x transpuesta e va a ser de orden p por 1 ¿no es cierto? p por 1 porque x era de n por p ¿sí? entonces x transpuesta es de p por n e era de n por 1 ¿sí? este es un vector de p por 1 bien pero nulo cuyos elementos son todos iguales a 0 ¿sí? bueno noten ustedes que hemos demostrado que x transpuesta e es igual al vector nulo pero si x transpuesta e es igual al vector nulo e transpuesta x también porque e transpuesta x no es otra cosa que la transpuesta de x transpuesta e ¿sí? y fíjense que si x transpuesta e era el vector nulo la transpuesta al vector nulo también es un vector nulo ¿sí? sería el vector nulo en forma de de fila digamos ¿sí? pero en definitiva es un vector cuyos elementos son todos iguales a 0 ¿de acuerdo? ¿sí? entonces son vectores nulos cualquiera de los dos de esta manera si volvemos ¿no es cierto? para atrás queda demostrado aquí que este segundo término y este tercero se podían anular y que llegábamos a esta ecuación que hemos llamado número 1 ¿de acuerdo? pasemos entonces volvamos entonces a esa ecuación número 1 ¿sí? en donde les decía y transpuesta e vamos a suponer es la suma de cuadrados totales ¿no? beta sombrero transpuesta por x transpuesta x por beta sombrero es la suma de cuadrados explicada y e transpuesta e es la suma de cuadrados residuales tenemos aquí entonces la descomposición de la de la varianza ¿sí? en realidad del numerador de la varianza ¿sí? este vendría a ser el numerador de la varianza de y se descompone en dos términos por un lado la variabilidad explicada por el modelo y por otro lado la variabilidad no explicada o la variabilidad residual del modelo ¿sí? bien analicemos analicemos por separado cada uno de estos dos términos en que podemos descomponer a la variabilidad total de y ¿sí? ¿a qué me refiero? veamos por un lado qué distribución tendrá la suma de cuadrados residual y después vamos a ver qué distribución de probabilidad tendrá la suma de cuadrados explicada ¿sí? comencemos por la suma de cuadrados residual habíamos visto otra vez que el vector de residuo sería igual a la diferencia entre el vector de observaciones de y y el vector de valores ajustados de y que a su vez será igual a x por beta sombrero si premultiplicamos todo esto por e transpuesta llegábamos a esta segunda expresión que también vimos hace un ratito reemplazando a beta sombrero por el estimador máximo grosímil o el de mínimos cuadrados ordinarios llegamos a esta tercera línea y acá podemos aplicar propiedad distributiva teniendo la precaución cuidado de que este primer factor está traspuesto o sea que hay que ir transponiendo y traspuesto por y nos da esto luego y traspuesto por este segundo término el segundo factor nos da este segundo resultado y así sucesivamente cuidado acá cuando transpongamos que hay que empezar al revés esto sería y traspuesta por x por la inversa de x traspuesta de x por x traspuesto todo por y que es este tercer término bueno y así después con el último el próximo paso cuál es fíjense que aquí qué estamos haciendo a ver algunas cosas se pueden simplificar ¿no es cierto? fíjense el cuarto término en el cuarto término tenemos por aquí x traspuesta de x y por aquí tenemos la inversa de x traspuesta de x así que se simplifican estas dos matrices y nos quedó y traspuesta por x por la inversa de x traspuesta de x esta no se pudo simplificar solamente simplificamos esta por x traspuesta de y que no es otra cosa que igual al tercero de estos términos que teníamos acá no sé que el tercer término y el cuarto son iguales uno tiene signo negativo y el otro tiene signo positivo así que se pueden cancelar entre los dos y llegamos a que esto simplemente es esta diferencia de los dos primeros términos entre estos dos primeros términos hay premultiplicando un factor común que es y traspuesta lo saco como factor común y posmultiplicando otro factor común que es el vector y que también lo saco posmultiplicando como factor común entonces sacando factores comunes y traspuesto y llegamos a este resultado final y recordando que lo que está entre corchetes lo habíamos definido como matriz m nos permite decir que otra forma de expresar a la suma de cuadrados residual e traspuesta e es como y traspuesta por m por y bien en donde y bajo el supuesto de que el término de perturbación aleatoria tuviera distribución normal multivariada también tenía distribución normal lo hemos visto en una de las aplicaciones del teorema de las combinaciones lineales normales con esperanza x beta iba matriz de varianza y covarianza sigma cuadrado por la identidad lo hemos demostrado en un video previo ahora bajo la hipótesis nula de este contraste que estamos haciendo para el vector beta se acuerdan que la hipótesis nula era que el vector beta era un vector nulo era igual a un vector de ceros bajo ese supuesto si beta es el vector nulo x por beta es igual a un resultado igual a cero también va a ser entonces un vector nulo entonces se simplifica acá la esperanza que de igual a cero un vector nulo y tenemos y tenemos este caso particular de la distribución normal del vector y sigue teniendo distribución normal n variada pero con esperanza igual a cero la matriz de varianza y covarianza no se altera de acuerdo recordemos nosotros que aplicando el teorema 3 de las distribuciones de formas cuadráticas también visto en otro video anterior en otra clase habíamos llegado a demostrar que y transpuesta por m por y sobre el parámetro que representaba la varianza del error tenía distribución chi cuadrado con n-p grados de libertad si recién nosotros hemos visto vuelvo un poquito atrás que e transpuesta e equivale a y transpuesta m por y entonces uniendo los dos resultados significa que e transpuesta e que es la suma de cuadros residual que lo tenemos acá entonces este numerador que e transpuesta e dividido si por la varianza del error el parámetro este si es un estadístico con distribución chi cuadrado de n-p grados de libertad si que la suma de cuadros residual entonces está asociada a un estadístico con distribución chi cuadrado si con n-p grados de libertad pues hasta aquí hemos demostrado que de esta descomposición que hemos visto de la variabilidad total de y en variabilidad explicada por el modelo y variabilidad residual la variabilidad residual está asociada a una distribución chi cuadrado si la suma de cuadros residual tiene una distribución chi cuadrado si dividida por la varianza del error no es cierto bien veamos ahora qué pasa con la suma de cuadros explicada fíjense que la suma de cuadros explicada que habíamos dicho era beta sombrero transpuesta por x transpuesta x por beta sombrero si si reemplazamos a beta sombrero por los estimadores puntuales que hemos demostrado en videos anteriores nos queda acá entonces que podemos reemplazar por la inversa x transpuesta x por x transpuesta y luego si aquí qué hicimos aquí fíjense que los corchetes en realidad están solamente para mostrar bien que era igual a beta sombrero pero no hacen falta estos corchetes están de más digamos solamente para resaltar que este corchete era beta sombrero y que todo este corchete acá traspuesto era beta sombrero traspuesto pero en realidad no hacen falta y eso nos permite darnos cuenta que x transpuesta x se puede cancelar aquí se puede simplificar mejor dicho con esta inversa de x transpuesta x ¿no? y que entonces nos queda ¿si? al transponer esto primero y transpuesta después por x transpuesta que al transponer lo que es igual a x ya habíamos visto que la transpuesta de la inversa de x transpuesta x es ella misma ¿si? y después ¿por quién? nos quedaban por estos dos ¿si? que vamos a poder simplificar y por x transpuesta y ¿no? entonces fíjense que al simplificar esto ¿si? simplemente nos queda y transpuesta por x por la inversa de x transpuesta x ¿por quién? estas dos se simplificaron así que por x transpuesta y ¿no? ¿por qué pongo los corchetes que no harían falta? ¿si? para destacar que en realidad a lo que hemos llegado acá es una forma cuadrática ¿si? porque todo lo que está entre corchetes es una matriz ¿si? y entonces y por lo tanto ¿no? lo que tenemos aquí es una forma cuadrática en y fíjense que y aparece pre-multiplicando y post-multiplicando ¿no? esto entonces es una forma cuadrática en y cuya matriz es lo que aparece aquí entre corchetes la matriz x por la inversa de x transpuesta de x por x transpuesta en donde nosotros acabamos de ver que bajo la hipótesis nula esta y la variable de esta forma cuadrática tiene distribución normal ¿no? con vector nulo ¿si? con esperanza nula y con matriz de valencia y covalencia sigma cuadrado por la identidad ¿si? entonces si esa es una forma cuadrática le vale la aplicación del teorema 3 de distribuciones de forma cuadrática que ya hemos utilizado antes ¿no? pero para demostrar que la suma de cuadrados residual sobre la variante del error tenía distribución chi cuadrado con n-p de la libertad ahora vamos a poder usarlo aplicado a esta matriz ¿no? y aplicado sobre esta matriz después repasen entonces este teorema ¿si? busquen ahí cuáles eran las condiciones que hacían falta para que esto se cumpla van a ver que se cumplen ¿si? que están satisfechas esas condiciones ¿no? se los dejo como desafío como tarea ¿si? podemos concluir cuando vean eso cuando demuestran eso que esta este estadístico ¿si? en donde intervendría esta matriz formada por la matriz que encontramos antes sobre el sigma cuadrado ¿si? tiene distribución chi cuadrado con p grados de libertad ¿si? con p grados de libertad por simple analogía lo van a entender rápidamente pero después repasen bien esa aplicación que ya habíamos visto antes de este teorema ¿no? y vean cómo se puede aplicar tranquilamente y muy rápidamente para demostrar esto este resultado que tenemos acá ¿no? en donde p los grados de libertad acá les doy una pista una ayuda ¿si? son tales porque la traza de esta matriz ¿si? en realidad que esté dividida por esta constante no cambia ¿no? a la traza de esta matriz ¿si? es igual a p y ya también habíamos dicho de dónde venía eso en un vídeo anterior recuerden revisen entonces para atrás ¿no? y en las notas de cátedra porque la traza de esta matriz es igual a p ¿si? tiene que ver con que el rango de x a p otra pista que les dejo ¿si? pero bueno son cosas que ya hemos visto por eso no quiero volver atrás en eso ustedes lo pueden recuperar fácilmente pero les dejo esas pistas ¿si? bueno entonces fíjense lo que hemos demostrado hasta ahora es que por otro lado entonces la suma de cuadros explicada que era ¿no es cierto? y traspuesta por esta matriz por y está asociada al dividirla por sigma cuadrado a una distribución chi cuadrado también ¿si? nada más que esta con p grado de libertad entonces la suma de cuadros explicada está asociada a una chi cuadrado con p grado de libertad y la suma de cuadros residuales está asociada a una chi cuadrado con n menos p grado de libertad ¿qué significa esto? que las podemos combinar a estas dos distribuciones a estos dos estadísticos y armar con ellos una variable aleatoria transformación en forma de cociente de estas dos anteriores que hemos visto que tiene distribución f de Snedekor ¿no es cierto? ¿se acuerdan que una variable aleatoria con distribución f era en realidad una variable producto de realizar un cociente entre una variable aleatoria con distribución chi cuadrado dividida por su grado de libertad y otra variable aleatoria con distribución chi cuadrado dividida por sus propios grados de libertad ¿qué quiero decir entonces con esto? ¿sí? recuerden de estadística 2 la definición de una f de Snedekor ¿sí? recordando eso entonces nosotros podemos y aplicando estos resultados anteriores dividir la suma de cuadrados explicada ¿sí? que era y transpuesta por toda esta matriz entre corchetes por i sobre sigma cuadrado dividido su grado de libertad que son p y a su vez dividido por la suma de cuadrados residual sobre sigma cuadrado que es un estadístico con distribución chi cuadrado con n-p de libertad dividido por su grado de libertad y eso entonces tiene que tener distribución f con p grados de libertad en el numerador los grados de libertad de la chi cuadrado del numerador y con n-p de libertad en el denominador los heredas de la chi cuadrado de los grados de libertad de la chi cuadrado del denominador ¿sí? por supuesto que este estadístico se cumple ¿no? bajo la hipótesis nula porque todas estas demostraciones ¿no? de que el numerador está asociado a una chi cuadrado con p de libertad y que el denominador está asociado a una chi cuadrado con n-p de libertad en algún momento le metimos el supuesto de la hipótesis nula ¿sí? de que beta el vector beta era igual a cero ¿sí? entonces esto se cumple bajo la hipótesis nula que es equivalente fíjense ¿no es cierto? a escribirlo de esta manera ¿no? ¿sí? fíjense que la sigma cuadrado se se simplifica ¿no? porque las tengo en ambos denominadores ¿sí? de este cociente o sea que se pueden simplificar ¿no? y dividir esto por p mejor dicho dividir y volver a dividir sobre n-p lo tenemos que multiplicar por n-p ¿sí? y de esta manera entonces podemos expresar lo mismo que teníamos arriba ¿sí? esto es equivalente a esta f que hay acá y si volvemos para atrás habíamos visto que todo esto en realidad era igual a beta sombrero tras puesta por x tras puesta x por beta sombrero o sea era la suma de cuadrados explicada y todo esto habíamos visto que era e tras puesta e ¿sí? así que volviendo hacia atrás deshaciendo muchas cosas que habíamos hecho ¿no? llegamos finalmente a demostrar lo que teníamos en la primera diapositiva que la suma de cuadrados explicada dividida su grado de libertad que son p dividido a su vez sobre la suma de cuadrados residual sobre su grado de libertad que son n-p ¿no? nos da un estadístico con distribución f de Fischer-Snedekor de p grados de libertad en el numerador y n-p y n-p grado de libertad en el denominador ¿sí? ¿está claro? bien muy bien muy bien eso nos lleva a poder armar la famosa tabla del análisis de la varianza ¿se acuerdan? ¿sí? de esta tabla fíjense que en esta tabla resumimos la información que hemos dado recién ¿no es cierto? la acá ponemos esto es fuentes de variación hay dos fuentes de variación es decir hemos demostrado que la suma de cuadrados totales ¿no? yrega transpuesta yrega se puede descomponer en dos sumas de cuadrados por un lado la suma de cuadrados explicada ¿sí? y por otro lado la suma de cuadrados residual que son fuentes de variación entonces de la variabilidad total de y hemos demostrado cuáles son los grados de libertad ¿por qué? porque quiero decir hemos demostrado que esta suma de cuadrados explicada está asociada a un h cuadrado que tiene p grado de libertad y esta suma de cuadrados residual que a su vez también se puede describir como la diferencia de la suma de cuadrados total y la suma de cuadrados explicada ¿no es cierto? está asociada a un h cuadrado con n-p grado de libertad observan ustedes que p más n-p es igual a n ¿no? ¿sí? y que con esto se puede armar los llamados cuadrados medios recuerden que dividir la suma de cuadrados sobre su grado de libertad arroja lo que en estadística llaman los cuadrados medios estos serían estos serían los cuadrados medios explicados por el modelo ¿sí? la suma de cuadrados explicada sobre su grado de libertad dan los llamados cuadrados medios explicados y la suma de cuadrados residual dividida por su grado de libertad nos dan los cuadrados medios residuales ¿no? y esta es la varianza de y ¿sí? la varianza poblacional si estamos viviendo sobre n aunque n sea la muestra ¿no es cierto? se acuerdan que la muestra es sobre n-1 ¿no? pero bueno es una medida de la varianza de y griega ¿sí? cuidado que en realidad esto no da la suma acá esta columna la suma de las sumas de cuadrados explicada la suma de cuadrados residual sí da la suma de cuadrados total ¿no? la suma de los grados de libertad es decir p más n-p da n pero la suma de los cuadrados medios y de los cuadrados medios residuales no da esto que tenemos aquí ¿no es cierto? cuidado con eso ¿sí? cuidado con eso acá simplemente lo que hicimos fue dividir segunda columna por tercera columna pero no quiere decir que esto sea la suma de esto que hay acá ¿está claro? ¿sí? bien entonces aquí tenemos la famosa la famosa tabla de análisis de la varianza que suelen mostrarla suelen mostrarla la mayoría de los software ¿sí? ya vamos a ver que eViews por ejemplo no es la excepción y cualquier otro y cualquier otro que ustedes usen Stata por ejemplo también ¿no? SPSS cualquier software ¿no? suelen mostrar esta tabla como resultado final del análisis de regresión ¿sí? y además suelen agregar una última columna en donde ¿qué hacen? este cuadrado medio explicado dividido este cuadrado medio residual ¿qué da quién? da el cociente S con distribución F el estadístico F de la prueba de validez global del modelo y es más los software le suelen agregar también al lado ¿no? el valor P el P-Value ¿sí? que mide hablando mal y pronto la probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera ¿sí? bien cuidado cuidado cuando el modelo tiene un término constante supongamos que la primera variable explicativa en realidad era una columna de unos ¿sí? que la primera columna de la matriz X de la matriz de diseño del modelo la matriz que contenía ¿sí? encarno de esas columnas a las variables explicativas a las P variables explicativas del modelo ¿sí? supongamos que estamos frente a un caso particular ahora en donde la primera columna es una columna de unos de una constante igual a 1 era el caso ¿se acuerdan? en donde el modelo tiene un intercepto o término constante ¿sí? y en realidad tiene P-1 variables explicativas más un intercepto o constante ¿sí? en ese caso particular ¿sí? en esta prueba de hipótesis para el vector beta suele excluirse a esa constante y al coeficiente asociado a esa constante que vamos a llamar beta sub 1 ¿sí? al intercepto constante del modelo ¿sí? y solamente se contrasta con esta prueba de la ley global que el resto de los coeficientes del modelo sean todos iguales a 0 es decir que el resto de los coeficientes que acompañan a las variables explicativas que no son constantes sean iguales a 0 versus la hipótesis alternativa que alguno de ellos por lo menos sea distinto de 0 ¿sí? o sea que cuando el modelo tiene constante la prueba de validez global ¿sí? suele alterarse lo usual es alterarla quiero decir ¿no? excluyendo al beta sub 1 ¿sí? al término constante o intercepto del modelo ¿no? y entonces en realidad es una prueba muy particular en donde la hipótesis nula no sería que el vector beta ¿no? es igual al vector nulo y la alternativa que ese vector beta es distinto del vector nulo ¿no? en realidad sería que todos los elementos del vector beta excepto la constante son iguales a 0 la hipótesis nula ¿no? y la hipótesis alternativa sería que por lo menos alguno de sus coeficientes excluyendo la constante ¿no? es distinto de 0 cuidado entonces con esto ¿sí? cuidado con esto no quiere decir que no se pueda hacer la misma prueba que vimos recién ¿sí? se puede hacer pero lo usual es como la constante no es la que a nosotros nos importa lo que queremos ver es si el conjunto de variables x que hemos propuesto como explicativas ¿sí? generan impactos significativos sirven para explicar y ¿sí? no nos importa mucho esa media constante que sería el valor de y cuando las variables explicativas asumen todos valores iguales a 0 ¿no? ¿sí? si bien eso también contribuye a explicar ¿no? y y vamos a ver que esa variabilidad explicada por la constante es justamente igual a esto fíjense a n por la media de y al cuadrado ¿sí? esta es la variabilidad explicada por la constante ¿sí? esta es la variabilidad explicada por la constante o sea es parte de la suma de cuadros explicada ¿sí? que es debida a la constante ¿sí? entonces nada impide que nosotros realicemos el contraste que vimos recién incluso si tuviéramos un término de interceptos pero lo usual ¿sí? por convención digamos es excluir a la constante por lo tanto si la vamos a excluir tenemos que excluir de la suma de cuadros explicada a esa variabilidad ¿sí? por lo tanto en este caso particular por eso les decía que no necesariamente beta sombrero transpuesta por x transpuesta x por beta sombrero es la suma de cuadros explicada ¿sí? es la suma de cuadros explicada por las x que no sean un término constante del modelo ¿sí? se entiende mejor n por la media de y al cuadrado ¿sí? es la variabilidad explicada por la constante entonces si yo realmente quiero la variabilidad explicada por el resto de las variables explicativas excepto la constante tengo que excluir restarle a esta suma de cuadrados que antes habíamos definido como explicada ¿no? a la parte esta ¿sí? a ver creo que recién me equivoqué en algo esto es la suma de cuadrados explicada por todos incluida la constante también ¿no es cierto? es la suma de cuadrados explicada ¿sí? pero si yo quiero que sea la suma de cuadrados explicada sin la constante le tengo que excluir esta parte ahí creo que lo estoy diciendo mejor ¿no es cierto? sí así es ¿bien? queda más claro entonces reitero esto es la suma de cuadrados explicada por el modelo pero si queremos excluir la constante y quedarnos con la suma de cuadrados explicada por las variables explicativas que no son la constante entonces hay que restar n por el cuadrado de la media de y ¿sí? ahí está mucho mejor dicho entonces si no los voy a estar confundiendo y no quiero hacer eso bueno así como estamos haciendo esto entonces cuidado también con los grados de libertad porque los grados de libertad de esta suma de cuadrados explicada la que excluye a la constante ya no es p sino que es p menos 1 ¿sí? perdemos un grado de libertad que es el debido a la constante ¿sí? y entonces cuando calculemos los cuadrados medios explicados también hay que dividir por los grados de libertad que son p menos 1 ¿de acuerdo? cuidado entonces con esto la que no cambia es la suma de cuadrados residual ¿sí? porque en realidad si la suma de cuadrados totales también si le quiero sacar esta y otra respuesta es la suma de cuadrados total ¿sí? es el numerador de la varianza de y ¿sí? pero si le quiero sacar la variabilidad explicada por la constante le debo restar n por la media de y al cuadrado ¿sí? fíjense entonces como cuidado que de ahí viene el n-1 también ¿no? fíjense como aparece el n-1 como grado de libertad de la suma de cuadrados totales ¿sí? pero también se entiende claramente que la suma de cuadrados residuales no se ve afectada por esto ¿por qué? porque habíamos visto que puede ser expresada como la diferencia entre la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados explicados ¿no? y entonces si hago todo esto menos todo esto que tengo acá fíjense que n-2 cuadrado de la media y se anula se anula ¿no es cierto? porque acá lo tengo negativo pero cuando reste todo esto este término se me va a hacer positivo y se va a poder cancelar con este negativo y por eso la suma de cuadrados residual es lo único que de esta forma de descomponer a la variabilidad total ¿no es cierto? y no se altera si excluimos a la variabilidad explicada por la constante ¿no? entonces en realidad las salidas más usuales de cualquier software suelen ser esta ¿si? esta es la tabla de análisis de la varianza que suele mostrarse ¿no? en los software porque por lo general estimamos siempre modelos por lo general ¿si? con constante o término independiente o intercepto ¿si? como esto es lo más común ¿no? esta suele ser la tabla de análisis de la varianza que suelen arrojar los software ¿si? nada impide que usemos la anterior ¿si? son distintas formas de presentar esta este análisis de la varianza ¿si? ahora si el modelo no tiene intercepto entonces la que corresponde es la previa ¿no? esta es la que corresponde ¿si? cuidado con esto esta es la más general diría yo ¿no es cierto? esta segunda es un caso particular de la anterior ¿no? en donde hemos excluido entonces la variación explicada por la constante ¿si? bien a continuación vamos a ver una medida de también de validez global del modelo ¿si? muy asociado a este estadístico F a este contraste F de validez global del modelo ¿si? por eso suelen verse juntos digamos que tiene una desventaja que vamos a ver que en realidad no es tal ¿si? enseguida y es que la ventaja sería que es una medida muy rápida ¿si? muy rápida de bondad de ajuste del modelo es una medida de bondad de ajuste del modelo muy rápida porque es un número como pongo acá como me adelanto y digo ahora ¿no? entre 0 y 1 cuanto más cerca de 0 peor el ajuste del modelo ¿no? y cuanto más cerca de 1 mucho mejor ¿no? entonces rápido uno se da cuenta observando sus resultados si tenemos un buen ajuste o no pero la desventaja es que no tiene no va asociado una medida de confiabilidad un nivel de confianza ¿si? como tiene la F ¿no? la F la desventaja es que bueno hay que hacer todos estos cálculos y después comparar con un crítico o tener el p-value ¿no? en cambio el R al cuadrado no si bien también hay que hacer cálculos ¿no? lo que quiero decir es no hace falta compararlo con un valor crítico pero tiene la desventaja que no sabemos con qué nivel de confianza estamos cerca del 1 o del 0 digamos ¿no? ¿si? pero bueno también es una medida de validez global muy muy utilizada de bondad de ajuste muy utilizada y como vamos a ver enseguida está muy asociada a la prueba F ¿no? entonces veamos en qué consiste se lo llama coeficiente de determinación ¿si? se lo denota por R cuadrado mayúscula ¿no? la R mayúscula al cuadrado ¿si? y como les decía es una medida de la bondad de ajuste lineal del modelo ¿si? cuidado con esto ¿no? si la asociación entre las variables no fuera lineal este este indicador no captaría ese tipo de asociación no lineal ¿si? solamente mide asociación de tipo lineal ¿si? mide la proporción de la variabilidad de Y ¿si? que está asociada hablando de un poquito rápido que está explicada yo prefiero hablar con más propiedad que está asociada ¿no? a la variación conjunta de las X ¿si? lo usual es decir ¿no? que la proporción de la variabilidad o de la varianza de Y que está explicada por las variables explicativas ¿no? por las X ¿si? pero en realidad acuérdense que la causalidad la hemos supuesto nosotros al principio ¿si? era la hipótesis inicial del modelo ¿no? pero no la estamos contrastando esa causalidad viene dada por la teoría que las X explican Y ¿si? pero nosotros no la estamos contrastando por eso yo prefiero hablar de que mide la proporción de Y que está asociada en forma lineal además si uno quisiera hablar mejor todavía con más propiedad ¿no? a la variabilidad de las X ¿si? por lo tanto fíjense que una forma fácil de hacer eso es si la suma de cuadros explicados medía la variabilidad explicada por el modelo y la suma de cuadros total medía la variabilidad total de Y ¿no? es hacer este cociente entre la variabilidad explicada y la variabilidad total ¿si? entre la suma de cuadros explicada y la suma de cuadros totales que no es otra cosa que igual a 1 menos la suma de cuadros residual sobre la suma de cuadros totales ¿no? piensen que la suma de cuadros explicada es igual a su vez a la suma de cuadros totales menos la suma de cuadros residual entonces si acá reemplazo suma de cuadros explicada por suma de cuadros totales menos residual puedo separar en dos términos 1 suma de cuadrados totales sobre suma de cuadrados totales que es igual a 1 menos suma de cuadrados residuales sobre suma de cuadrados totales y de aquí viene esta otra forma también de presentar al R cuadrado cualquiera de las dos son obviamente equivalentes decíamos entonces es un número entre 0 y 1 claramente porque la suma de cuadrados totales es parte de la suma de cuadrados explicada es parte de la suma de cuadrados totales como vimos anteriormente acá está la suma de cuadrados explicada la suma de cuadrados explicada y suma de cuadrados residuales tiene que dar igual a la suma de cuadrados totales entonces claramente no puede ser un número mayor a 1 porque el numerador del R cuadrado es una parte del denominador entonces es un número que como mínimo será igual a 0 ¿cuándo va a ser igual a 0? cuando el numerador sea igual a 0, ¿no es cierto? 0 sobre cualquier cosa es igual a 0 entonces cuando la suma de cuadrados explicado sea igual a 0 el R cuadrado va a ser igual a 0 ¿y eso qué implica? que toda la variabilidad de Y es explicada por la varianza residual es decir que, vuelvo atrás, ¿no? si esto es 0 quiere decir que la suma de cuadrados residuales es igual a la suma de cuadrados totales ¿no? y la suma de cuadrados residuales era la variabilidad no explicada la variabilidad residual del modelo quiere decir que el modelo es muy malo que el ajuste lineal no es bueno que no hay una relación lineal entre las variables que hemos propuesto como explicativas y la variable explicada del modelo ¿sí? en definitiva que no estamos explicando EREA que no tiene nada de explicada por el modelo ¿sí? en el caso opuesto si R cuadrado fuera igual a 1 eso va a ser debido a que los dos el numerador, quiero decir el denominador de este cociente de las dos partes de este cociente ¿sí? son iguales para que esto sea igual a 1 suma de cuadrados explicado tiene que ser igual a suma de cuadrados totales ¿no? y eso implicaría volviendo atrás, ¿no? que si la suma de cuadrados explicada es igual a la suma de cuadrados totales no ha quedado nada para la suma de cuadrados residual implicaría que la suma de cuadrados residual es igual a 0 ¿sí? y si la suma de cuadrados residuales es igual a 0 quiere decir que toda la variabilidad de EREA está asociada está explicada por la variabilidad de las X ¿no? ¿sí? y que entonces el ajuste lineal es perfecto ¿no? que no hemos dejado no hemos dejado nada sin explicar por eso entonces decimos que cuando el R cuadrado es igual a 1 el ajuste lineal es perfecto y cuando R cuadrado es igual a 0 que no hay ningún tipo de relación lineal entre las variables ¿sí? que el modelo presenta una pésima bondad del ajuste ¿no? un nulo ajuste lineal ¿sí? ¿está claro? bien ¿qué relación tiene esto con la prueba F? como les comentaba al principio ¿no? fíjense que la prueba F habíamos demostrado que era igual a la suma de cuadrados explicada sobre la suma de cuadrados residual cada una dividió su grado de libertad ¿no? la explicada por P y la suma de cuadrados residual por N-P que lo tenemos que multiplicar entonces todo por N-P ¿sí? fíjense que si dividimos ambos numerador y denominador sobre la suma de cuadrados totales esta expresión no cambia ¿no? porque claramente son simplificables estas dos sumas de cuadrados totales ¿no? pero nos permiten ver que en realidad suma de cuadrados explicada sobre suma de cuadrados totales es el R cuadrado ¿sí? y suma de cuadrados residual sobre suma de cuadrados totales vendría a ser 1 menos el R cuadrado ¿no? entonces fíjense que aquí aparece la relación que hay entre la prueba de validez global F con el R cuadrado el contraste F el estadístico del contraste de validez global F se puede expresar en términos o en función del R cuadrado ¿sí? entonces están emparentados ¿no? el R cuadrado con el contraste F ¿sí? y esta es una forma también usual rápida de calcular el F ¿no? teniendo el R cuadrado es fácil calcular el estadístico F el valor observado del estadístico F ¿de acuerdo? ¿sí? cuidado con el R cuadrado porque tiene algunos problemas ¿cuáles son esos problemas que tiene el R cuadrado? en primer lugar tiene el problema de que no penaliza agregar variables explicativas irrelevantes es decir variables explicativas que no contribuyen a explicar el modelo ¿sí? y esto tiene que ver con que la variabilidad explicada aumenta o por lo menos se mantiene igual ¿no? a medida que agregamos variables explicativas al modelo ¿sí? y con eso entonces crece la suma de cuadrados explicada y por lo tanto aumenta el R cuadrado ¿sí? si esas variables que agregamos al modelo guardan nula relación con Y el R cuadrado no va a aumentar como les decía recién ¿no? pero tampoco se va a reducir es decir supongamos que agregamos que dado un modelo que teníamos agregamos una nueva variable o un nuevo conjunto de variables explicativas propuestas como explicativas al modelo pero que en realidad no eran contribuyentes para nada a explicar a Y que eran totalmente insignificantes sus efectos sobre Y no eran significativas ¿sí? sus betas subieran iguales a cero digamos en realidad ¿sí? si ese fuera el caso la suma de cuadrados explicados va a quedar igual a la anterior no van a agregar variabilidad explicada va a quedar igual a la anterior ¿sí? ahora podría pasar que contribuyan a explicar algo pero no significativo es decir que agreguen un poco de explicación aunque eso ese poco sea insignificante ¿sí? con agregar un poquito van a hacer que la suma de cuadrados explicada aumente un poco pero va a aumentar ¿sí? aunque sea insignificante algo va a aumentar y nos va a hacer a nosotros aumentar esa suma de cuadrados explicada y por ende aumentar el R cuadrado ¿sí? entonces agregar variables explicativas al modelo siempre hace aumentar o por lo menos mantener igual ¿sí? al R cuadrado ¿sí? cuando esa explicación adicional sea insignificante va a aumentar el R cuadrado ¿sí? por lo tanto el R cuadrado no sirve como medida válida para la comparación de modelos ¿sí? puesto que si nosotros agregamos variables explicativas que no son significativas puede lo mismo llegar a aumentar el R cuadrado y siempre nos va a estar haciendo elegir modelos con un mayor número de variables explicativas y con ese criterio no se acaba nunca ¿no es cierto? deberíamos seguir agregando variables explicativas en forma permanente en forma continua sucesivamente ¿sí? y entonces claramente como les indicaba no sirve como medida para selección de modelos como criterio para seleccionar modelos para decir que un modelo es mejor que otro ¿sí? porque siempre va a preferir este indicador ¿no? un modelo con mayor número de variables explicativas aunque esas variables explicativas en realidad no sean tales es decir cuyo cuya cuyo proporción explicada sea insignificante ¿sí? es decir este R cuadrado no respeta el principio de la parcimonia ¿sí? no elige los modelos más parcimoniosos es decir aquellos que con menos variables con menos parámetros ¿sí? explican por lo menos el mismo nivel ¿sí? de cambios de Y que un modelo con mayor número de parámetros o mayor número de variables propuestas como explicativas ¿sí? para penalizar la inclusión de variables explicativas demás irrelevantes ¿sí? y tener una medida válida para la comparación y para la selección de modelos lo que suele hacerse es utilizar una corrección un ajuste del coeficiente de determinación R cuadrado que se llama R cuadrado ajustado ¿sí? hay distintas formas de simbolizarlo de notación digamos ¿no? la más usual es ponerle una barra arriba a la R hablar de R cuadrado barra ¿sí? pero no denoto otra cosa les decía que el coeficiente de determinación ajustado el R cuadrado ajustado que lo único que hace fíjense es tener en cuenta los grados de libertad ¿sí? al multiplicar y dividir por al multiplicar por N y dividir por N menos P acá ¿sí? y alterar de esta manera entonces al R cuadrado fíjense a 1 menos R cuadrado le multiplica N sobre N menos P y todo eso restado de 1 ¿sí? toda esta transformación del R cuadrado lo que se llama R cuadrado ajustado y a diferencia entonces del R cuadrado sí sirve para comparaciones de modelos cuidado aquí también que tiene algunos hay que hacer algunas advertencias en relación al R cuadrado ajustado ¿y cuáles son esas advertencias? la advertencia que debo hacerles es que a diferencia del R cuadrado no ajustado la versión no ajustada no necesariamente es un número que varíe entre 0 y 1 ¿sí? el R cuadrado sí como habíamos visto dado que la suma de cuadrados es explicada es una parte de la suma de cuadrados total y el R cuadrado sale de ese cociente ¿no? no puede no ser un número entre 0 y 1 en cambio el R cuadrado ajustado ya pierde esta relación ¿sí? por la fórmula que vimos recién no necesariamente es una proporción de la suma de cuadrados totales ¿sí? y entonces hasta podría ser un número negativo entonces cuidado les dejo el desafío ver en qué caso podría ser un número negativo el R cuadrado ajustado ¿sí? traten de verlo algunos libros como Johnston también lo ponen como desafío ¿no? traten de ver en qué casos entonces podría ser negativo ¿sí? qué condiciones deben darse pero pueden darse ¿sí? lo van a ver ustedes si me hacen caso y aceptan el desafío ¿de acuerdo? por eso les decía cuidado entonces no sirve como medida de bondad de ajuste de un modelo ¿sí? si yo quiero compararlo con 0 y 1 y ver si ese modelo es bueno o no si es buena la bondad si el ajuste lineal es adecuado ¿sí? para el modelo no sirve para eso si sirve el R cuadrado ¿no? el R cuadrado entonces sirve como medida de bondad de ajuste cuando quiero evaluar a un modelo solo ahora si quiero usarlo para comparar modelos ahí uso el otro la versión ajustada el R cuadrado ajustado ¿y cuándo? ¿cómo hago para elegir un modelo? siempre va a ser preferible obviamente el R cuadrado ajustado más grande si voy a elegir voy a preferir aquel modelo que tenga un R cuadrado más alto ¿sí? cuanto más alto sea el R cuadrado ajustado mejor ¿sí? cuanto más alto sea mejor ¿de acuerdo? porque a diferencia del otro no va a ser más alto necesariamente por agregar variables explicativas pues justamente penaliza agregar variables explicativas ¿sí? entonces va a ser más alto realmente cuando esa incorporación de varianza explicada por el modelo en relación ¿sí? a la pérdida de grado de libertad que hay ¿no? sea de alguna manera importante ¿está claro? ¿sí? haga aumentar ¿no? el R cuadrado ¿sí? entonces lo puedo usar para elegir modelos para comparar entre modelos alternativos que uno pueda tener cuidado también ¿no? otra advertencia importante siempre y cuando los modelos tengan una relación jerárquica entre ellos sean modelos anidados ¿sí? por supuesto yo voy a poder hacer esta comparación entre modelos que sean casos particulares uno de otro ¿no? es decir por ejemplo tengo un modelo con tres variables explicativas ¿sí? y lo comparo con un modelo que tiene estas mismas tres más una cuarta pues ahí puedo compararlos ¿no? ahora no me va a servir generalmente si comparo modelos en donde quito una variable y agrego otra se usa también ¿sí? se usa también ¿sí? pero bueno no sería lo más apropiado ¿no? pero suele usarse también suele usarse también ¿sí? lo más importante entonces para rescatar de esto es que el r cuadrado se usa cuando yo quiero ver con un solo modelo si es apropiada su bondad de ajuste o no si es bueno el ajuste lineal o no ¿sí? me fijo si está más cerca de cero o si está más cerca de uno si está más cerca de uno la bondad de ajuste es buena es alta digamos ¿no? y si está más cerca de cero la bondad de ajuste baja el ajuste lineal no es bueno y si está más cerca de uno el ajuste lineal es positivo es bueno en cambio uso el coeficiente de determinación ajustado para comparar para decidir entre modelos no para concluir sobre la bondad de ajuste de cada modelo sino para elegir entre varios modelos alternativos ¿de acuerdo? ¿sí? bien y con eso entonces terminamos este vídeo y también terminamos todas las clases teóricas de la unidad número 2 ¿sí? así que nos veremos más adelante en los vídeos y en las clases de la unidad número 3 hasta pronto